Roxana, en las secundarias y preparatorias, ¿podrán los estudiantes escucharse unos a otros mientras están en su reunión del Zoom con sus clases individuales? ¿Podrán escuchar bien? Quiero hacerles saber a las familias que compramos auriculares con cancelación de ruido y con micrófonos para los estudiantes y que los hemos probado en múltiples ocasiones durante el periodo de aprendizaje a distancia con algunos adultos muy ruidosos quienes practican en los salones, haciendo su mayor esfuerzo de hacer mucho ruido para que pudiéramos ver si iban a funcionar en un salón lleno de estudiantes. Nuevamente, los auriculares tienen micrófonos y son muy sensibles y muy eficientes y con estos vamos a llevar las clases con ellos. Estamos investigando las opciones que puede haber de organizar salones al aire libre con cubiertas y también en los salones grandes como lo que llamamos el multi-purpose room. Bueno, Roxana, muchas gracias por su participación en este video. Gracias.